Los saludamos, amigas y amigos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión tenemos un evento especial porque vamos a presentarles al nuevo director de Canal UCR, al doctor con grado de la Universidad de La Paz, a don Marlon Mora, quien en este inicio del verano boreal y del invierno climatológico de Costa Rica, inicia su tarea tras el nombramiento del Consejo Universitario y viene lleno de sueños y de proyectos y de tareas y hablaremos con él de eso una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, en este año 17 de Economía y Sociedad con el doctor Mora y una de las cosas que queremos que nos cuente es su transcurso y su interiorización del tema de la comunicación a través de un lado y otro de la mar oceana, la de Cristóbal Colón del Océano Atlántico y sus inquietudes académicas a ambos lados del océano. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a un programa que siempre he visto con mucho respeto y hasta admiración porque creo que presenta a los costarricenses una perspectiva muy diferente y sobre todo desencriptada de lo que debería ser la economía, de lo que debería ser el comprender el desarrollo en este caso específico de nuestro país. Así que muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, señor director. Y bueno, mi trayectoria como comunicador viene de hace algún tiempo. He tenido experiencias en medios de comunicación tanto prensa escrita, radiofónica como televisiva. Fue en esta casa donde empecé a hacer televisión casualmente colaborando con un programa que tiene muchos años de existir pero además con una de las pioneras del canal Universidad de Costa Rica quien ayudó a crearlo, que es Ana Lucía Farron. Las miramos mucho a ambos. Le tengo mucho cariño, respeto, pero sobre todo ha sido una buena maestra que desde un principio me dio la oportunidad de presentar Palabra de Mujer y de ahí empecé a colaborar sistemáticamente no solamente para el canal Universidad de Costa Rica, sino por supuesto también para el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13. En este tiempo he tenido la oportunidad de hacer cosas que yo considero que han sido muy valiosas en el acontecer sobre todo de lo que significa la reflexión crítica de la comunicación en Costa Rica a partir de un proyecto ciudadano que tengo que se llama Voto.cr que he venido liderando desde la Universidad Nacional pero con el respaldo del Tribunal Supremo de Elecciones con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores en el pasado proceso electoral cuando realizamos debates en el Auditorio Nacional así que, Don Juan, en realidad esta llegada a este canal significa sobre todo un momento de mi vida en el que con mucho respeto vengo a tratar de colaborar con un montón de compañeros que creo que va a ayudar a hacer crecer muchas cosas importantes que el canal de por sí tiene este es un canal de servicio público de una visión universitaria y eso es lo que tenemos que seguir haciendo este canal tiene bagaje, tiene historia tiene un montón de personas que están detrás de nosotros que durante muchos años vienen haciendo cosas y trabajos exhaustivos sobre lo que significa la economía sobre lo que significa el feminismo sobre lo que significan las luchas sociales sobre lo que significa la visión ambiental que debemos de tener de este país tenemos programas en este canal para una gran cantidad de públicos pero también están pensados críticamente desde la necesidad de un medio de comunicación que cada vez más puede ofrecer algo que no va a encontrar en ningún lugar así que yo estoy muy motivado porque sé que al lado de todas estas personas que hacen televisión y que tienen una experiencia acumulada vamos a poder liderar lo que yo he llamado un proyecto serio, formal, académico lleno de energía, creatividad y astucia que nos va a permitir en momentos determinados ser referentes como es la Universidad de Costa Rica si la Universidad de Costa Rica es un referente, don Juan por qué no levanta la voz y otra vez le dice a la sociedad civil señores y señoras nosotros pensamos sobre este tema esto en específico y yo creo que en eso tenemos que hacer un esfuerzo por levantar la bandera y decir acá estamos presentes la Universidad de Costa Rica lo ha hecho en el pasado y por qué no remarcarlo más esa vocería importante en torno a todos los temas que todos los días puede tratar de presentarle a la audiencia así que hoy vamos a estar y de hoy en adelante con una posición para poder vociferar nuestras indignaciones qué fresca y qué interesante esa visión y estoy seguro que los compañeros del canal y me parece que hizo muy bien con todo respeto se lo digo en plantear los dos canales los que estamos frente a las cámaras y los que están detrás porque el canal es esas dos cosas y sin esas dos cosas no vamos a ninguna parte y el sustento que la universidad nos da yo empecé hace ya dije 17 años cuando esto era una casita de madera que era el antiguo taller de publicaciones de la universidad esas cosas han ocurrido aquí a través de ese proceso pero siempre lo fundamental es las maravillosas personas que hacen que nuestra imagen y nuestra voz llegue a las amigas y amigos Don Juan, pero además todas estas necesidades que poco a poco nuestros compañeros hacen posible en la realización para que nuestro público tenga un material potente, valioso y cada vez más estudiado más pensado desde usted como audiencia es necesario Don Juan y voy a necesitar muchísimo su ayuda voy a necesitar muchísimo la ayuda de la universidad de Costa Rica del consejo universitario de las autoridades para lograr que todas las personas que realizan y hacen esa labor cada vez las hagan en mejores condiciones y para eso necesitamos un esfuerzo mancomunado una línea de pensamiento y una forma de establecer y poner en un lugar privilegiado al canal de la universidad de Costa Rica que bien lo merece Cuéntenos un poco y tal vez hagamos la historia en capítulos ¿Dónde va usted a la escuela primaria? Bueno me costó mucho quedarme en la escuela porque me encantaba la casa entonces mi mamá tuvo que pegarme muchos pellizcos para que yo lograra quedarme en el kinder fue todo un desafío para mi mamá de hecho tuve que esperar un año después para poder entrar al kinder como formalmente tenía que entrar porque iba a ser un pre-kinder en una especie como de jardín de niños que estaba cerca de mi casa y yo le dije a mi mamá no yo quiero que usted me envíe a Santa Ana a estudiar a esa escuela porque esa escuela tiene play el primer día que llegué fue terrible porque porque lloré mucho lloré mucho y salí corriendo entonces mi mamá como buena consejera me dijo ya es momento de que crezcas hombre vaya váyase y bueno yo cogí las cosas muy tristes entré a clase supongo que lloré mucho en esa clase y la maestra tuvo que haber sido una mujer ejemplar para poder me dar su cariño y yo lograr quedarme en esa clase mujeres tienen una ternura que los hombres somos incapaces de dar vea yo sería tan feliz de poder ver a esa maestra que de hecho significó mucho en mi vida porque fue la única maestra que compartió solamente un año conmigo porque luego usted sabe que las escuelas públicas de nuestro país en el caso específico mío es una condición casi sin ecuano me encuentro que en toda mi vida he tenido una perspectiva latinoamericanista o me he encontrado a muchos latinoamericanos que han significado en mis hombros algo importante estudio en la escuela Andrés Bello López y luego soy director de un instituto en la universidad nacional que se llama Instituto de Estudios Latinoamericanos que casualmente tenía un lema para mí un lema precioso planteado por José Martí decía pensar es servir así hasta que me escaló río honestamente porque es una cosa tan linda que planteaba José Martí en ese momento determinado de la vida y bueno en la escuela siempre estuve en procesos involucrado a mucho liderazgo y esfuerzo sobre todo con los compañeros y compañeras aprovecho para enviarles un gran saludo a todas las personas que estudiaron primaria conmigo en aquella escuela Andrés Bello López donde los sueños eran tan diferentes a los sueños que ahora podemos tener y donde la vida marcó el destino y hoy estamos acá ¿secundaria? la secundaria la hice en el colegio técnico Don Bosco porque mi papá decía hombre uno cuando termina una formación profesional debería tener una expertiz no entonces se hizo tres años ¿verdad? además porque era un colegio semiprivado y honestamente en mi casa era un poco complejo el tener la posibilidad de contar con con estudios en una escuela privada esa oportunidad fue muy linda y muy valiosa cuando el colegio además era de puros hombres ¿verdad? entonces ahí era la ley de la selva el más fuerte ganaba siempre pero teníamos unas muy buenas relaciones humanas entre nuestros compañeros y al iniciar el décimo año mi papá decidió que podíamos poder estudiar en otro colegio y mi hermano entraba a séptimo entonces mi hermano entrando a séptimo y yo en décimo teniendo que adaptarme a un nuevo colegio sobre todo ya con mujeres cuando yo me volteaba decía ¿qué es esto? esto es muy diferente a lo que yo tenía ¿no? pues bueno estudié en un colegio de dominicos como verá pasé de salesianos a dominicos una experiencia muy rica sobre todo desde la perspectiva de lo que podría pensar Pablo Freire desde la teoría de la liberación ¿verdad? buscando más la perspectiva de las esperanzas en la vida y hice décimo y un décimo una experiencia riquísima muy buenos compañeros y muy buenas relaciones humanas luego decido estudiar periodismo mientras estudio periodismo decido tener una formación en una maestría en comunicación ahí me abre las puertas Mario Saledón casualmente en esta universidad con quien coincido y creo que es uno de los semióticos más brillantes con los que al menos yo pude coincidir en un momento determinado en el marco de lo que significa el análisis de discurso en ese mismo tiempo mientras estaba en la maestría en comunicación me llamaron para estudiar en una maestría en la universidad para la paz en convenio con la universidad nacional eso me resultaba exquisito porque yo decía como la universidad para la paz vinculada a Naciones Unidas va a estar haciendo cosas con la universidad nacional una universidad más pensada desde la vulnerabilidad desde la izquierda en todo caso y bueno fue una experiencia muy buena porque hice mi maestría y de inmediato apenas terminé mi maestría fui contratado como investigador en la universidad aunque paralelamente antes había hecho ya periodismo en varios medios de comunicación tal vez dejémoslo en ese espacio e invité pidámosle al canal que nos invite en cuanto termine con los mensajes que tiene para las amigas y amigos y nosotros regresamos continuamos amigas y amigos conversando con el nuevo inflamante si me permiten decirlo director de canal UCR y les recordamos a las amigas y amigos que estamos en este nuevo horario de 9 y 30 los miércoles 1 y 30 la repetición primera los jueves y la segunda repetición que se mantiene como fue siempre los domingos a las 6 ya vimos como el joven de la escuela Andrés Bello ya no lloraba como en la escuela sino que ahora estaba integrado a un proyecto de comunicación y uno de los temas percibí como centrales era el mensaje como se alcanzaba en los medios y además estaba un poco todo el tema del voto que son tareas de investigación y de gestión y habiendo sido de alguna manera lo sigues lo sigo siendo investigador yo entiendo la pasión que generan los temas en los que uno está involucrado cuéntenos de esas cosas bueno estando vinculado a la universidad nacional y al instituto de estudios latinoamericanos de inmediato a mi siempre me ha llamado mucha atención la investigación y creo que tengo de algún modo como un morbo ya creado para identificar algunas cosas que se pueden trabajar y que como resultado cualitativo a la hora de presentarlo puede resultar más sexy entonces bueno en aquella época del lado de gente como quince duncan jacobo chifter oscar rojas julián gonzález que maravilla considero que personas que que de algún modo fueron muy importantes para para el instituto de estudios latinoamericanos a punto de pensionarse casualmente los compañeros decidieron que yo era la persona adecuada para liderar el instituto y lo lideré por un tiempo y en ese mismo momento a ellos se les ocurre que tengo que que estudiar un doctorado en ese momento concurso para estudiar un doctorado en la universidad pablo de la vida en sevilla españa que se llama desigualdades intervención social interculturalidad y diversidad y perdón déjenme hacer una pequeña nota de pie de página para las amigas de que y amigos que ese tema en andalucía posiblemente es uno de los lugares donde más se puede entender esa diversidad y esa interculturalidad porque al cabo es la región donde áfrica y europa se mezclan y se siguen mezclando y tienen esa dimensión enorme que andalucía me da la impresión de que desde ese punto de vista es la región más afortunada en la península ibérica ese sur de españa es precioso pero además andalucía dominado por 900 años por los árabes hizo que el español estuviese impregnado de una serie de palabras que nos dan también una parte muy exótica a quienes hablamos español castellano pero otra de las cosas más lindas es que desde marruecos los árabes decían vamos a ser dueños del andaluz ¿verdad? mirando hacia el norte ellos en todo caso el sur de españa zona preciosa granada córdoba cádiz sevilla málaga bueno me traslado inmediatamente ahí porque le tengo muchísimo cariño a esa zona ahí estudié un máster en multiculturalismo y después de inmediato terminé mi doctorado donde hice un estudio sobre las imágenes que producen los medios de comunicación en torno a las personas adultas mayores eso se convirtió en un libro que publicó en un editorial español que llamé discursos de la vejez y hice un análisis sobre el discurso de la salud lo que plantean los médicos los médicos siempre plantean la vejez desde el desmembramiento de los músculos desde el trauma desde el dolor cuando la geriatría actual propone algo diferente el envejecimiento activo ¿verdad? por ejemplo hice un análisis también del discurso legal en Costa Rica somos líderes a la hora de que planteamos la posibilidad de una ley para las personas adultas mayores la 7935 por ejemplo a nivel de declaraciones importantes a nivel mundial no nos encontramos en una convención que proteja los derechos de las personas adultas mayores hay luchas alrededor de eso pero en Costa Rica ya se venía haciendo esa gestión desde en este caso antes de 1999 que es cuando se aprueba la ley pues para no ir más lejos esta mañana yo viajé desde Heredia hasta San José en el ferrocarril y esta es claramente el tiquetico de adulto mayor que precisamente está reflejando lo que el señor director Mora nos está ahí bueno don Juan imagínese este este estudio luego también planteó una reflexión desde el discurso social o del imaginario social sobre todo desde una visión más de Castoriadis reflexionada sobre cómo veía el poder Foucault una cosa muy exótica merece la pena el texto la verdad leérselo y acá en la Universidad de Costa Rica han publicado en la revista de ciencias sociales algunos artículos pequeños cortos al margen de mi libro de mi tesis doctoral para no hacer esta historia tan larga la universidad me ha dado la oportunidad de seguir haciendo cosas interesantes inclusive en la escuela de historia de la Universidad Nacional donde he colaborado muchísimo con proyectos de comunicación y sobre todo talleres de difusión para enseñarles a los historiadores cómo presentar de algún modo esas vivencias en la memoria histórica y finalmente en las humanidades he venido a realizar un proyecto muy interesante porque me parece que los jóvenes necesitan muchos espacios en la universidad y sobre todo de formación para que cuando lleguen a ser unos investigadores estén consolidados muchas veces recibimos jóvenes que no saben ni siquiera cómo hacer una introducción pero hay que estar de la mano con ellos y explicarles cómo se argumenta cómo podemos con solvencia presentar las diferentes versiones de los autores desde una digamos visión crítica y es así como he creado un proyecto de comunicación política que pensé que el proyecto de comunicación política tenía que tener un nombre para los jóvenes para las redes y creo que se me ocurrió el hashtag más potente que yo podía tener que era VotoCR porque todo el mundo siempre en elecciones iba a utilizar el hashtag VotoCR y así hice un sitio web que se llama VotoCR.com obviamente todo esto sin conocimiento o sea yo no soy diseñador no soy creador de páginas web todo desde la cosa más rudimentaria he logrado sacar adelante el proyecto tenemos cuentas tanto en Facebook como en Twitter así que aprovecho para que nos sigan en Facebook somos VotoCR.com y en Facebook tanto en Twitter como en Facebook nos van a encontrar bajo ese mismo nombre eso está muy bien porque normalmente en los dos medios los nombres son distintos y el que sea el mismo fue una buena sí, una suerte y don Juan imagínese que ahora entonces hemos organizado debates foros discusiones los estudiantes van y entrevistan a los precandidatos y nos cuentan cómo los vieron cómo los conocieron pueden ser muy ácidos y críticos y no les gusta su posición ideológica bueno es algo muy bueno para la universidad porque creo que les crea a ellos un roce de algún modo importante y ahora por cierto en estos días tenemos un foro en la universidad nacional que son de las últimas cosas que estoy haciendo en la universidad y seguimos durante todo el año creando producción audiovisual yo creo que la ciudadanía necesita saber quiénes son las personas que quieren gobernar pero sobre todo cuáles son las consultas que deberíamos de hacer yo le he comentado ahora detrás de cámara que inclusive muchos de sus programas me han servido de insumos para consultarle a los precandidatos hombre cómo usted va a poder resolver un sistema de impuestos y meterle la bolsa a los contribuyentes ¿verdad? y entonces de inmediato he tenido una versión en la que todos dicen que no le van a meter la bolsa a la ciudadanía ¿verdad? y presentan una argumentación que recuerdo cuando usted tuvo aquí el presidente de la bolsa nacional de valores donde decía eso no se puede no podemos seguir naufragando decía él por cierto en el programa así que para que vea usted que mi llegada no solamente era un destino también me gusta ver Canal UCR pues qué bueno porque nos encanta entender que lo que todas las personas detrás de cámaras y en el resto de este edificio hacemos lo hacemos para llegar a la gente es nuestro cometido es nuestro destino pero usted nos está contando que eso ha ocurrido en el pasado y sigamos haciendo en el futuro vea que vea que interesante porque podrían salir infografías valiosísimas de programas como estos si pensamos en temas de la necesidad de protección de grupos vulnerables y pensamos específicamente las mujeres podríamos pensar que palabra de mujer nos va a dar una serie de palabras clave para hacer una infografía cuántos femicidios suceden al año en Costa Rica y en su versión cuántos suceden en toda Centroamérica en Honduras fallece una o dos mujeres al día eso es una cosa gravísima pero en Costa Rica aunque provoquemos discursos alrededor de la importancia de la paz y la protección de los derechos humanos de las mujeres resulta que alrededor de 36 a 29 mujeres fallecen al año y ahora vamos más o menos por 9 o 11 mujeres eso es motivo de preocupación y el canal lo hace sistemáticamente levanta la mano y dice señores y señoras está sucediendo este hecho creo que ahora tenemos con astucia y creatividad presentar eso como una cosa muy dinámica para que también las juventudes se empapen de eso y lo utilicen como recursos en las universidades yo estoy seguro de que de muchas de las reflexiones que salen de estos programas pueden salir artículos científicos potentísimos pueden salir talleres de difusión para concientizar a las personas pueden salir trabajos exhaustivos para producir documentales creo que el brazo político el brazo ideológico el posicionamiento de nuestro pensamiento crítico tiene que estar en material de difusión desde el canal UCR claro y además aquí hay otro tema si me permite verlo así que es su presencia en esta universidad ahora en la universidad nacional donde usted no es extranjero sino se siente como pez en el agua y en la universidad de la paz y en la universidad hablo de la vida exactamente son maneras distintas de integrar cosas y pequeño mundo algunos de los colegas de economía de la salud de de los más destacados llegan a las reuniones anuales hablando maravillas de este nuevo proyecto yo no sé si la universidad es antigua o no pero hay una nueva visión en esta universidad sevillana más todas estas otras cosas porque una de las cosas que me parece valiosa es sumar y usted puede sumar vea que interesante lo digo con mucho respeto y sobre todo pensando en que este tipo de trabajo es valioso cuando yo terminé mi tesis doctoral mi tesis doctoral concursó para hacer una de las mejores tesis de toda Andalucía porque tenía una reflexión profunda sobre cómo se miraba la vejez desde los medios de comunicación cosa que parece que todavía no se ha planteado formalmente en otra tesis doctoral al menos en Andalucía eso sirvió obviamente para que luego saliera el libro y el texto que se publicó ahora la universidad Pablo de la Vides se reconoce por la investigación científica que viene realizando y la gran cantidad de fondos que recibe para eso por ejemplo en neurociencia quien dirige el posgrado y el doctorado en neurociencia nada más y nada menos es el presidente de neurociencia a nivel europeo tienen un nivel de contactos increíble el año antepasado el banco mundial me envió para dar una serie de conferencias sobre la comunicación en crisis que tiene que ver sobre estas preocupaciones que tenemos en torno a saber resolver los problemas en momentos determinados y la visita por varias universidades nos permitió entender que cada vez es más importante saber comunicar y decir las cosas porque si no tenemos protocolos adecuados al final podemos de algún modo no comunicar bien pues no nos queda sino desearle muchos éxitos muchos triunfos que serán de la universidad que serán de canal UCR y que en ese sentido serán nuestros y y a todas las personas que nos acompañan que están detrás y que hacen un esfuerzo magnífico por sacar adelante este canal que creo que no solamente es maravilloso sino también es lo que merece nuestra ciudadanía mejor no lo podía haber dicho yo señor director a las amigas amigos los invitamos a que en la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y quédense con este canal que con los impuestos que ustedes pagan se hace para ustedes y y y y y y y y Gracias por ver el video.